Luego los invitamos a que se vacunen, lo que nos dicen los científicos, los doctores, los médicos, es que estaremos mejor protegidos si estamos vacunados. ¿No es viable en una cuarta hora? ¿No es viable en una cuarta hora? ¿No es viable? ¿Obligar que se vacunen? No, porque como me fijaron la constitución, defiende el derecho humano a la libertad y cada uno de nosotros es libre de hacerlo o no hacerlo. Pero desde luego sí hacemos la invitación, porque estaremos mejor protegidos si todos nos vacunamos. Pero respetaremos la libertad de aquel que no se quiera vacunar. Gracias.